¡Suscríbete al canal! Rosa del noble Castillo. Por el poder de Dionisio, que descansa en mí. Escucha mi ruego y muéstrate ante mí. Dame el poder para revolucionar al mundo. Debo pelear para ganar el amor de la prometida de la Rosa. ¡No importa que deba lastimarte! ¿Te gusta tocar el piano? Sí. Prometo que pronto serán mías. ¡Suscríbete al canal! Tengo que ser la vendedora. Lo haces bien. Muchas gracias. Pero la prometida de la Rosa será mía. Me hace feliz obtenerla aquí. La persona que gana el duelo puede hacer lo que quiera conmigo. Cuando deciden al mirar a sus ojos, que ella quiere ser libre, te protegeré a ti y a tu hermosa melodía, Angie. Lo prometo. ¡En guardia! ¡Lograré derrotarte! ¡Ella cree ciegamente en mi poder! ¡Señorita Tenyo! ¡Acábelo ahora! ¡No! 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 Yo no tengo nada más que hacer aquí. Ahora es imposible que pueda tocar el piano conmigo. Jamás la tendré. ¡Micky! ¿Aún me ayudarás a estudiar? Dini, ¿de verdad tomaste clases de piano? Aún yo soy mejor que tú. Ah, bueno, te diré algo. Nunca fui muy talentosa. Además, nunca me interesó. ¿Entonces por qué tocas el piano? Porque el chico que se sentaba a mi lado solía escribirme pequeñas cartas en las que decía que amaba mi forma de tocar. Él malinterpretó mis movimientos. Yo solo pensé que podía tocar, pero resulta que yo siempre quise tocar con mi hermano. Así que las personas se confundían con frecuencia. Pensaban que yo también era buena con el piano. Pero mi hermano era un genio. No importaba cuán mal tocara yo, él siempre me cubría. Pero el día del concierto, él enfermó y no pudo asistir. Por lo que tuve que huir porque no podría fingir ante esas personas. Tu hermano es muy bueno. Ah, Lesslie. Tal vez lo sea. ¿Y podríamos dar un paseo? Úrsula. ¿Y aquí? No fui un gran oponente, pero la próxima vez no me derrotarás. Lo veremos. 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 Gracias.